Es a partir del mes de septiembre que la industria restaurante en Hermosillo esperó un repunte en la demanda de servicios de al menos el 30%, indicó el dirigente de Canidad, Alfredo Cabral Porchas. Comentó que a pesar de situaciones como la crisis económica y la influencia humana, no se reporta de cierre de negocios, por lo que la expectativa ante una industria más competitiva es una mejor situación. E incluso comentó que se ha mejorado el servicio en Hermosillo, el cual era un punto rojo para la actividad. Somos una industria que maneja un muy buen servicio y contestando ya directamente en cuanto al porcentaje, hay una redistribución, como te lo comentaba, normalmente es como un 30% arriba, lo que normalmente ocurre, pero la apertura de otros restaurantes probablemente no sea exacto este 30%, yo creo que sí se redistribuye el mercado, vamos a ponerlo así, pero más o menos en esos estándares estériles. Respecto a la aplicación de la ley antitabaco, indicó que restauranteros recibieron un curso de capacitación por parte de regulación sanitaria y restaurantes operan con las medidas. Agregó que la autoridad no ha emprendido una cacaría de brujas al respecto y que en el mes de septiembre se formalizara un convenio entre la Comisión Federal para la Protección contra Ríos Sanitarios, COFEPRIS, de la Secretaría de Salud y el Estado. Se está tratando de ir analizando cada uno de los restaurantes, provocando que ya se estén poniendo los letreros, que se esté concientizando a la población, que es lo más importante, y hay un convenio que va a firmar COFEPRIS, que es la encargada actualmente de revisar a todos los restaurantes del país, ya específicamente con el gobierno del Estado, y más o menos lo que nos mencionan ellos es que para septiembre ya está este convenio, que ya los... pues ya se utiliza de efecto para poder hacer las revisiones y ellos sancionar. Con imágenes de Alejandro Viramontes, Noticias Telemax, Marta Gramón.